En este cuarto y último videotutorial dedicado a Micro PC, vamos a ver un ejemplo de programación en ensamblador que simula un cruce de semáforos. Tenemos aquí como periférico el par de semáforos que tiene el programa para simular. Hemos realizado una tabla de doble entrada. Si observáis el ejemplo que vimos en el videotutorial anterior, el del 3, era una tabla para encender los segmentos y constaba de unos datos homogéneos. Desde el encendido de los segmentos para visualizar el 0 hasta el 9. En este caso la tabla está construida de forma que permite encender cada una de las luces del semáforo. Aquí tenéis como funciona el bit 7, se refiere al rojo izquierda, el ámbar izquierda sería el B6, el verde el B5, el rojo ámbar y verde los siguientes, y después las otras dos las colocamos siempre en cero porque no están conectadas como podéis ver en la figura del par de semáforos. Es de doble entrada porque fijaros que hay dos datos por cada uno de los semáforos. El primer dato nos indicaría cómo están encendidas o apagadas las diferentes luces de los dos semáforos y el segundo dato nos da el tiempo que tiene que permanecer esa combinación en segundos. Bien, vamos a ver un poquitín cómo hemos realizado este programa. Primero lo vamos a ejecutar. Es importante que en la configuración pongáis un segundo porque la tabla está calculada en unidades de segundo. Esto se podría variar. Si ponemos dos, los tiempos se multiplicarían por dos y así sucesivamente, pero vamos a dejarlo en uno. Bien, después vamos a ejecutar. Y veréis que en principio está rojo a la izquierda, verde a la derecha, después pasa ámbar al cabo de dos segundos. Ahora está rojo, rojo, tres segundos. Aquí permanecerá el mayor tiempo de toda la serie, con el verde a la izquierda que está en diez segundos. Después pasará a ámbar en dos segundos. Rojo, rojo otra vez. Tres segundos. Y vuelve a empezar otra vez la secuencia. Bien, vamos a ver en detalle cómo lo hace. A diferencia del ejercicio anterior en el que el timer o la rutina del timer hacía muchas cosas, es decir, presentaba los datos en el display, etc. En este caso está simplificada al máximo. Fijaros que la rutina del timer lo único que hace es deshabilitar interrupciones para que no se publican interrupciones dentro de ella y decrementar un contador. Realmente este contador lo que decrementa es el número de segundos. En el momento en el que en el programa principal detectemos que el número de segundos es cero, ha acabado la cuenta, tenemos que leer otra entrada de la tabla. Ahora, vamos a ver en detenimiento cómo está configurado el programa principal. El programa principal tiene, primero, la carga del inicio de la tabla en BL. BL va a ser el registro que va a controlar el puntero que va a señalar la dirección de la tabla en la que estamos. El contenido de esa tabla se pasa al acumulador. Y se comprueba si ese contenido es igual a FF. Fijaros que para detectar el final de la tabla, es decir, para ver que hemos acabado con la tabla y tenemos que volver otra vez al principio, hemos colocado un número FF que fijaros que serían todas las luces encendidas, que no tiene mucho sentido, pero que se pone como referencia para fin de tabla. Podríamos haber gastado otro, pero siempre y cuando no se corresponda con los datos de encendido y apagado de la secuencia. Bien, una vez, si es FF, vuelve otra vez al principio y vuelve a reiniciar todo el sistema. Pero si no es FF, que es un dato válido, por ejemplo, el 84, que es el primero de la lista, pues lo sacará por el puerto 1, que es el puerto dedicado a los semáforos. Acordaros que para sacar datos por el puerto, ese dato tiene que estar previamente en el acumulador. Por eso almacenamos el contenido de BL en el acumulador y no en otro registro. Es más cómodo. Después incrementamos en 1 el puntero de la tabla. Es decir, la tabla en lugar de señalizar al 70, señalizará al 71, a la siguiente dirección. Y el contenido de eso lo pasamos al registro CL, registro nuevo. Este CL es un contador que es el que va a contar el número de segundos que han transcurrido. Y entramos en un bucle. Entramos en un bucle infinito mientras no se produzca interrupciones. Fijaros que estará haciendo esto, porque CL no es igual a 0 inicialmente. Tenemos 5. Cuando se produzca una interrupción, saltará a la rutina del timer, a la dirección 50, que se la hemos dado en el vector número 2. Y aquí decrementará en 1 CL. Cuando hayan transcurrido el siguiente segundo, volverá a saltar y así sucesivamente. Cuando hayan transcurrido 5 segundos, volverá al programa principal CL con 0. Y en lugar de seguir haciendo este bucle, lo que hará será incrementar en 1 el puntero de la tabla y volver a empezar otra vez a cargar el dato en la tabla, etc. Es decir, que el programa principal se encarga, por decirlo así, de ver cuando CL, que es el contador que hemos dispuesto para el número de segundos que tiene que estar en la combinación, cuánto tiempo tiene que permanecer en este bucle. Bien, y yo creo que con esto hemos finalizado una serie de ejercicios básicos para que entendáis un poco el funcionamiento de los programas en el samblador. Lo único que hay que prestar un poco de atención es, en el caso de las condicionales, la instrucción que se utiliza. Para realizar los saltos, los saltos condicionales, utilizamos en este caso, como veis aquí, JZ. Es decir, JZ saltará cuando sean iguales a L y el dato que le proporcionamos, los datos que estamos comparando. Eso es así porque en las instrucciones de comparación lo que realmente se hace es una resta, aunque no se almacena en ningún sitio, para aceptar a los flags. Y si la resta da 0, es porque ambos operandos eran iguales. Entonces saltamos al inicio si es igual. Y aquí, en este caso, fijaros que es justo lo contrario. Saltamos cuando es distinto. La pregunta CL es igual a 0, 0, saltamos con el NO. Y por eso hemos utilizado el JZ. Hay que prestar atención a esa pequeña diferencia, para si nos interesa saltar cuando es igual un dato con respecto a otro, o saltar cuando son diferentes. Bien, y yo creo que con esto ya podemos dar por concluido esta serie de videotutoriales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!